Con el éxito de su cine y cineastas en los premios Oscar, México está contrabalanceando la política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estimó en canes el actor argentino Ricardo Darín, quien aseveró que está deseando rodar en el país o con cineastas mexicanos. Bueno, México no necesita que yo lo diga, México está dando acabadísimas pruebas del talento y la capacidad que tiene entre sus personas. En entrevista con Notimex, en el marco del 71º Festival Internacional de Cine de Canes, en el que se estrenó en competencia su película Todos lo Saben, Darín expresó su alegría por el éxito de los cineastas mexicanos. Y una de las cosas que más me gustó de la última entrega de los Oscar precisamente fue esa, la enorme presencia de México en todo lo que fue la entrega de los Oscar, me sorprendió y me llenó de alegría, porque precisamente para contrabalancear la política exterior de Trump. Cuestionado por si le gustaría rodar en México o con cineastas mexicanos, Darín afirmó que lo desea y aseveró que está esperando que le hagan una invitación formal. No he sido todavía ordenadamente invitado, he sido tangencialmente invitado y no pude aceptar por cuestiones de tiempo y compromisos anteriores. Yo espero que en algún momento se produzca así, estoy seguro. Sobre la película que presentó en Canes y que inauguró el certamen, Darín dijo que fue una oportunidad de trabajar con su amigo Javier Bardem, un placer compartir el elenco con Penélope Cruz y se deshizo en elogios para el director de la película El iraní Azgar Farhadi. Con información e imágenes de David del Río, enviado Notimex.